Hola, saludos, ¿cómo están? Yo soy Yaquimagua, para los que no me conocen. Hoy es el quinto día de la semana y hoy me toca la hemodiálisis. A mí me están haciendo tratamiento de hemodiálisis porque mis riñones dejaron de funcionar. Entonces, hoy es el quinto día y pues estoy muy hinchada, como pueden ver. Siempre he sido de carita redonda y ahora con lo de la hemodiálisis que retengo líquido, pues más todavía, ¿verdad? Se me acumula mucho líquido en la cara. En un ratito más voy a ir a la hemodiálisis. Ahorita voy a ir por mis niños a la escuela porque ya van a dar las 3 de la tarde. Y pues de ahí, más tardecita vamos a comer y ya me voy a la hemodiálisis. Les informo también que me acaba de llegar una cajita. Esta es la que me mandan para poder hacerme los exámenes de laboratorio. Ahí está, miren. Esa está la cajita. Aquí vienen dos, son como, no sé cómo se les puede llamar, pero son tubos como cuando les sacan sangre, ¿verdad? Esos tubitos donde almacenan la sangre. Y son dos, entonces, están muy grandes, están como de aquí hasta acá. Están grandes los tubos, larguísimos. Y son dos, entonces, si sale un donador, si yo soy elegible, ¿verdad? Para ese trasplante, entonces, para ese riñón, ¿verdad? Entonces, esto es para que ellos vean, ¿verdad? Qué tipo de sangre soy y si soy compatible con el donador que viene, así. Entonces, creo que lo voy a tener que hacer el lunes porque hoy es viernes y salgo del hemodiálisis ya muy noche. Entonces, este, salgo casi como a las nueve de la noche y, pues, no me va a dar tiempo de mandarlo al correo porque está cerrado. Y, entonces, si lo hago el lunes, pues, me va a dar tiempo de mandarlo el martes, ¿verdad? Por correo, porque de todos modos el lunes va a salir igual a las nueve de la noche. Entonces, lo voy a mandar el martes en la mañanita y así para que les llegue a ellos, ¿verdad? Ojalá que aquí en una de estas me lo van a estar mandando cada mes. Y, ojalá que en una de estas salga un donador, ¿verdad? Para que me puedan dar mi trasplante. La primera vez que la mandé, me mandaron a llamar porque había salido un donador, pero no fue compatible. Entonces, me regresaron. Esta es la segunda vez que voy a mandar este laboratorio para allá con ellos y a ver cómo nos va. Pues, vámonos por los niños porque ya es hora. Esta semana sí estuvo muy caliente, pero este día no. Ese día sí estuvo fresco desde temprano. Estaba bien frío. Y hoy les tocó a los niños, pues, divertirse, pues, ahí en la escuela que se mojan, ¿verdad? Se mojan todos los niños. Ya estoy aquí. Ya estoy empezando mi tratamiento. Ahí está. Tengo como unos 20 minutos de iniciar. Voy a esperar 3 horas para terminar el tratamiento, ¿verdad? Así es que me voy a tener que dormir. Ahorita tengo mucho sueño. También quiero descansar y sentirme un poquito más relajada este día. Así es que, gracias a Dios, este, aquí ando ya. La aguja la regajo sí me dolió mucho hoy. Me dolió bastante. No entró bien, así es que, este, me quedó doliendo mucho. Pero miren, ahí está. Este, pues, me voy a dar, me voy a echar un sueñito. Y, pues, nos vemos al ratito, ¿sales? Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme. Aquí andamos echándole todas las ganas del mundo. Hoy es otro día. Ayer salí muy bien de la hemodiálisis. Este, ayer me dolieron mucho, mucho. Bueno, una nada más, una de las agujas me dolió bastante. Y salí bien, gracias a Dios. Me comí unas galletitas y luego me dormí. Me dormí en todo el tratamiento. Y salí, pues, muy bien de ahí, gracias a Dios. Pues, aquí ando siendo el almuerzo de mi pequeño. Y mi niña, pues, ella ya almorzó desde muy temprano. Yo me voy a preparar un atolito para agarrar las fuerzas. Lo voy a hacer con, con, con maseca, perdón, con polvo después de, de maíz. Ese es el almuerzo de mi niña. Ahorita yo me voy a preparar lo que es para mí. Al agua le puse un poquito de canela y al agua está hirviendo. También me voy a hacer unos huevitos. Aquí ya tenemos listo el atole, ya está hirviendo. También aquí está nuestro rico atole. Bien, sabroso. Hola, amigos, muy buenos días. Hoy es día lunes y me toca una cita con el cardiólogo. Me dieron otra cita más. Voy a ir por allá. Estas son las 7.41. Lo tengo a las 7.40. Pero miren, ya me voy muy atrasada. A esta hora la tenía. Nos dan 10 minutos de, de retraso todavía. Espero que sí pueda llegar antes de esos 10 minutos. Yo creo que sí. Ya llegamos, amigas. Vamos por allá. Si me acompañan, por favor. Este es el lugar. Por acá es donde tengo que hacer lo de cardio... Miren, ahí dice cardiovascular. Es por acá. Vamos rápido. Ya salí de la cita, gracias a Dios. Todo salió bien. Dijo el doctor que todo estaba bien. Pero que me iba a volver a hacer otra cita del estrés. Miren cómo está denublado. Está cayendo unas gotitas chiquititas como brisitas. Todavía estoy acá. Ya voy de salida. Y dice que me va a mandar a hacer otro examen de estrés. Como prueba de esfuerzo del corazón para ver si mi corazón está listo para una cirugía. Entonces, este, me van a hablar después para hacerme esa cita por teléfono. Y pues ya, un día más, ¿verdad? Gracias a Dios, me dio mucho gusto que todo salió bien. Dijo el doctor que sí, que todo estaba súper bien. Muchas gracias por acompañarme en lo que viene siendo, pues, el proceso, ¿no?, de esta enfermedad que estoy sobrellevando. Gracias, amigos. Vámonos ahora sí porque voy a ir a ponerle gasolina al carro también, no tiene. Una de las más grandes preguntas que siempre tengo es de que si me van a dar mi trasplante después de que sepan que tengo lupus, ¿verdad? El doctor, yo le pregunté que si, que si él sabía o que si ha escuchado casos de que le han dado trasplante a las personas con lupus. El doctor me dijo, me dijo, la verdad, esa respuesta no la tengo para ti, no sé, no sabría decirte, pero deberían de darte tu trasplante. Él dijo, supongo que deberían de darte tu trasplante. Y eso, pues, me hizo sentirme confortable, me hizo sentirme muy bien. Pues, no me lo aseguró ni nada, pero él dijo que tenían que darme mi trasplante. Pues, eso, como sea, es una respuesta que me hizo sentir muy bien. Ojalá y que, que, que sí, ¿no? Que sí me den mi trasplante. Y cuando yo fui a la cita que me dieron, o sea, la reunión que me hicieron los, los doctores de, del riñón. Los doctores de trasplante me dijeron que sí me van a dar mi riñón. Que hay medicamentos que pueden ayudarme para que mi lupus esté controlado. Me dijeron los riesgos y todo de que el lupus iba a alterarse muchísimo. Pero que para eso había muchos medicamentos que ahorita la ciencia, pues, estaba ya con todo eso, ¿verdad? Entonces, yo la verdad, sí me sentí segura y fuerte. Pero cuando me dieron, aquella vez que me llamaron y me dijeron que siempre no porque tenía lupus, sí me hicieron sentir muy mal. Me hicieron sentir mal y entonces, este, esa fue una de las bajas que tuve. De que ya había salido un donador, pero no me lo quisieron dar por el lupus. Y ojalá, ojalá que, pues, tomen verdad, o sea que, como les diré, ojalá que sí, que sí llegue alguien y que me digas que siempre sí me van a dar a pesar de que yo tengo la enfermedad, ¿verdad? Ojalá que sí llegue, que llegue esa oportunidad de poder tener mi trasplante. Primero, Dios, que así sea. Así es que, este, estoy muy feliz por eso. Yo ahorita por los resultados que salieron, salieron muy bien. Me voy muy contenta a la casa. Y, pues, ahora sí a pensar positivo. Porque dicen por ahí que si tú te pones negativa en todo, que las cosas no te van a salir bien. Entonces, hay que serlo siempre así, todo positivo, para llamar las buenas vibras, las buenas energías. Y, pues, para que todo lo bueno venga, ¿verdad?, a mi vida. Que todo lo bueno venga a mi vida. Hay que ser siempre positivos. Eso me lo habían dicho y es muy cierto. Este, que nunca tengo que decir por qué me tocó a mí, por qué esa suerte para mí. Tengo mala suerte. O sea, no decir eso porque dice que llamamos a la mala suerte. Entonces, siempre hay que ser positivo. Siempre, siempre, siempre y tener mucha fe, ¿verdad? La fe en alto es más, más, más que nada la base principal. Hay mucho viento afuera. Le quedé bien, bruja. Ahora sí, ya, tanquecito lleno. Ay, 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 con 30 dólares se llenó el carrito, amigos. Vámonos ahora sí a la casita. ¿Tiene frío? ¿Sí? Ese frío, ¿verdad? ¿Están contentos? ¿Sí? ¿Qué pasó? No traje comida. ¿Qué pasó? Yo no traigo nada. Vengo de la cita. No traigo nada. Me voy a meter de este lado, eh. Aquí ya terminé de hacer la comida. Frijolitos con carne, así como comemos allá en mi bello Oaxaca. Miren los pedacitos de carne. Es de carne de res. Esta carnita es oreada, que viene de allá de Oaxaca. Con chile. Tiene chile. Le molí chile seco nada más. Y por eso se ve así medio rojito. Acá tenemos un poquito de hierbabuena. Y esto es lo que le vamos a poner aquí a los frijolitos. Tenemos mucha hierbabuena. Y pues esto va a darle un exquisito sabor. Hice pedacitos las hojitas. Le quité las hojitas así. Y solamente vamos a esperar a que dé otro hervor más. Para que se cocine lo que es la hierbita. Y este frijol ya queda listísimo. El frijol ya está muy bien. La carne también. Solamente le puse la hierbita para que agarre un delicioso sabor. Y el ajo. A ver, el ajo. Sí, el ajo también ya está súper bien. Y esto agarra un delicioso sabor. Esto es lo que vamos a comer hoy. Bien sabroso, amigos. Y la pueden hacer también con patitas. Patitas de puerco o patitas de res. Voy a ir a recolectar un poquito de hierbabuena. Porque ya me salió bastante. Y si no la corto, se va a crecer hasta arriba. Se va a hacer bien grande así. Así, así. Más grandote así. Se va a hacer bien grande y luego ya no me va a dar las hojitas. Ya nada más va a ser el puro palito. Entonces si las corto ahorita, después va a salir más. Me gusta secarla y así tenerla para cuando las necesito como en invierno y así ya no batallo. Miren, nos salió todo este montoncito. Vamos a dejarlo ahí, ese pedacito. Para que vuelva a salir más. Y esto lo vamos a lavar y lo vamos a poner a disecar. Lo vamos a poner a secar para que podamos usarlo después. Y aquí miren, esta es menta. Un día hice un agua de menta y estaba bien sabrosa el agua. Bien rica. Riquísima que estaba el agua de menta. Bueno, pues aquí los dejo. Ya fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Que tengan un maravilloso día. Hoy es lunes. Hoy toca otra vez diálisis. Y pues esperemos en Dios que todo salga bien como siempre. Los quiero mucho, cuídense mucho y que Dios me los bendiga.